En física, el centro de gravedad representa el punto donde las fuerzas de la gravedad convergen dentro de un objeto. También es el punto en el cual, al aplicar una fuerza, el objeto perderá su equilibrio y caerá. Esto da una visión o idea general de cómo se planteó el concepto militar. El concepto de centro de gravedad en el ámbito militar surge de las interpretaciones de Karl von Clausewitz en su Tratado de la Guerra. Clausewitz expone que el enemigo intentará defender sus intereses de acuerdo a las circunstancias de la guerra. Estas circunstancias forman un centro de gravedad, lo que básicamente es un centro de fuerza y movimiento, del que depende todo el conjunto en el que se sustenta toda acción militar del adversario. Y es allí donde debe dirigirse el golpe de las fuerzas. Para saber dónde se encuentra el centro de gravedad del enemigo es importante comprender su guerra, es ver la guerra desde su perspectiva. Así se puede determinar el área fundamental, centro de fuerza, movimiento y capacidad, que, si es atacada, neutralizada o destruida, conducirá inevitablemente a la derrota o cambio de conducta del adversario. Por ello, determinar el centro de gravedad del enemigo tiene por objeto cumplir con el propósito de la guerra, la derrota del enemigo. Siendo así, el éxito o fracaso de toda operación gira en torno a dicho centro de gravedad. De acuerdo con la definición anterior, algunos centros de gravedad pueden ser el interés común en caso de alianzas, como lo fue el expansionismo de El Eje, que intentó ser formado por aliados poco comprometidos y dialogantes. También, el líder principal, como el objetivo de Estados Unidos de asesinar a Osama Bin Laden para debilitar a Al Qaeda. Incluso la opinión pública, como la imagen de la URSS que fue atacada por Estados Unidos durante la Guerra Fría con la lucha anticomunista en los medios de comunicación. También se puede hablar del aliado que es más importante que el adversario, como la alianza del Imperio Alemán y el Imperio Astro-Húngaro durante la Primera Guerra Mundial, donde Alemania resultó ser el blanco principal de los aliados, debido a su poder. Finalmente, existe el ejército como centro, cuando éste constituye una potencia, como es el caso del gran número del Ejército Rojo en la Operación Barbarroja. Allí da pie para mencionar que el lapso de tiempo de la campaña también puede ser un centro, caso como el de Alemania en Barbarroja, puesto que, de acuerdo a los mandos alemanes, ésta debía tener éxito en un plazo no mayor de tres a seis meses, ya que no había recursos para una campaña larga. No obstante, en ello se debe tener en cuenta que se debe reducir el peso del poder enemigo a tan pocos centros de gravedad como sea posible, si se puede a uno, al mismo tiempo que se reduce el golpe contra esos centros de gravedad a tan pocas acciones principales como sea posible, si se puede a uno. Con esto en mente, la correcta identificación de los centros de gravedad del enemigo puede otorgar una gran ventaja en el manejo de un conflicto, puesto que permite a los comandantes operacionales, quienes lideran la planificación, la ejecución y el análisis de las operaciones militares, desarrollar una planificación conveniente y efectuar una correcta distribución de los medios, para dirigir con efectividad el esfuerzo militar hacia el centro de gravedad y sus vulnerabilidades. Las vulnerabilidades denominadas críticas constituyen los objetivos contra los que se concentra la acción militar. Estas pueden presentarse durante un tiempo breve, pero transcurrido este, pierden su trascendencia. Por ejemplo, en el caso de los buques que transportan una fuerza anfibia durante el tránsito a la zona de desembarco, estos se posicionan como el centro de gravedad, pero una vez concretado el desembarco de la fuerza, los buques de transporte dejaron de constituir el centro de gravedad. Por lo anterior se puede decir que cada maniobra, planteamiento y conducción de las operaciones bélicas dentro de una campaña militar, tienen su propio centro de gravedad. Esto sucede tanto en la maniobra estratégica operacional, la cual es la directriz general del planteamiento y conducción de las operaciones bélicas, como en las operaciones o esfuerzos principales y secundarios, los cuales apuntan a la consecución de objetivos operacionales, que básicamente son un importante objetivo material situado dentro del teatro de operaciones. Esto también sucede aún en las acciones tácticas. Siendo así, allí les corresponde enfrentar en el dispositivo enemigo el centro de gravedad de su nivel que los conduzca al cumplimiento de sus objetivos. Todos ellos son necesarios para lograr los objetivos estratégicos militares, es decir, el fin o meta que deben alcanzar las fuerzas armadas de un estado, y también para lograr el objetivo político de la guerra, es decir, el objetivo por el cual el país va a la guerra. No obstante, una apreciación errónea del centro de gravedad puede resultar en un esfuerzo militar infructuoso, por ello este se establece con base a certezas dadas por profundos estudios del enemigo, y no a suposiciones o subjetividades. Allí se suma que se debe considerar que si la concentración adecuada de nuestros recursos contra los centros de gravedad del enemigo nos permite sacar una ventaja, lo mismo es aplicable para el enemigo respecto de nuestros centros de gravedad, y por ello es importante que identifiquemos nuestros propios centros de gravedad y los protejamos adecuadamente. Para comprender en su real contexto el concepto de centro de gravedad, es preciso tener en consideración que la estrategia total que establece los objetivos políticos de guerra y los grandes objetivos estratégicos siempre debe estar subordinada a la política, y que los fines u objetivos políticos por alcanzar deben encontrarse dentro de las posibilidades operativas, es decir, de acuerdo con los medios disponibles. ¿Qué se busca lograr? ¿Qué medios se tienen para hacerlo? ¿Y por ende, es posible hacerlo? Siendo así, deben ser los conductores políticos como el dirigente del país quienes a través de la estrategia total deben efectuar una correcta apreciación para identificar todos los intereses que se encuentran en conflicto, definiendo los objetivos por alcanzar, y de acuerdo con los medios decidir las acciones por emprender. Visto de esta manera, la estrategia total, considerando los intereses en juego, debe identificar los puntos del organismo del enemigo en los ámbitos militar, político, económico, psicosocial, etc., que en caso de derrota o pérdida ocasionaría el colapso de toda su estructura nacional. Durante la operación Barbarroja, los alemanes entendieron su centro de gravedad, el tiempo. Alemania decidió invadir la Ursa en junio para terminar ojalá en agosto, mediante una guerra breve y contundente, que acabase rápidamente en una victoria decisiva, un modo alemán de hacer la guerra que venía desde la época del gran elector. Por ello, el propio centro de gravedad de Barbarroja era el tiempo, pues de extenderse las operaciones más allá del verano se corría el riesgo de fracasar. Así, en su preparación, los comandantes alemanes establecieron que era necesario provocar grandes bolsas de tropas enemigas que serían reducidas por la infantería, destruyendo así el grueso del Ejército Rojo y provocando la rendición soviética en un plazo no superior de tres a seis meses. Esto tiene origen en las capacidades de Alemania y su falta de recursos naturales, así como sus desventajas demográficas. No había los recursos ni los efectivos para largas y prolongadas guerras de desgaste. Esto lo intuían muy bien algunos alemanes, como Georg Thomas, jefe del Departamento de Armamentos y Economía de Guerra del Ejército, quien tras una reunión con Wilhelm Keitel el 22 de enero de 1941, el 8 de febrero dio a Keitel y Alfie Jode una información negativa sobre la disposición y duración de varias materias estratégicas para el desarrollo de la guerra en el este. Había combustible de aviación solo hasta el otoño, combustible de vehículos solo para los dos primeros meses de las operaciones y caucho hasta finales de marzo. De ahí que ese tiempo limitado se centrase en el centro de gravedad de los soviéticos, sus soldados. Por ello, la directiva número 21, Operación Barbarroja, menciona de forma contundente los objetivos generales de la invasión a la URSS. Mediante una veloza arremetida, se debía lograr la destrucción del grueso del Ejército Rojo estacionado en Rusia Occidental. Destruir los efectivos rojos fue la prioridad y eliminarlos daría la victoria total según los alemanes. Pero no se logró por la caída del centro de gravedad alemán, debido a la gran resistencia y capacidad militar soviética, que extendió las operaciones germanas más allá de la fecha establecida. De hecho, para noviembre de 1941, los principales administradores económicos de Alemania, como Fritz Todt, ministro de armamento y producción bélica del Tercer Reich, advirtieron a Hitler que no se podía ganar la guerra con la URSS por medios militares. Aún así, Hitler no se vio sorprendido por los comentarios de Todt, puesto que él mismo había compartido meses antes con Josef Goebbels sus dudas sobre si la Unión Soviética podía ser derrotada. A modo de conclusión, el concepto de CG o centro de gravedad, pese a sus ambigüedades, es uno de los aspectos más importantes en lo que respecta al entendimiento del arte de la guerra, puesto que permite a los planificadores distinguir entre lo importante y no importante en el teatro de operaciones. Además, en el caso de la historia bélica, permite tener un entendimiento más profundo de los porqués y paraqués del desarrollo de las campañas militares a lo largo de la historia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!